Amigas y amigos de la Oveja, muchas gracias por el favor de su atención, pues que creen, se les fue el internet a toda la oposición, a los panistas, a los priistas, a los prianistas, o a los perredistas, si es que aún quedan, a Claudio X González, a Xochitl Galvez, a bueno, a todos, y es que realmente están muy muy furiosos, están que no los calientan ni el boiler, porque hace dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró los primeros tramos del Tren Maya, así es que hizo un recorrido desde la ciudad de Campeche hasta Cancún, y bueno, esto los puso, les digo, como, pues, no sé si tristes, porque ya no van a regresar nunca jamás a gobernar, no sé si furiosos, porque, pues, no pudieron conjurar el mal augurio que tenían para que esta obra no se terminara, para que, pues, no sé si lo han notado, pero muchos de ellos, tal vez uno de sus mejores representantes, este, Pedro Ferriz, están, ruegue y ruegue a Dios, y a todos los dioses del Olimpo, que algo malo pase, que a México le vaya mal, que haya una crisis económica, tal vez como la que están viviendo ahora nuestros hermanos en Argentina, les gustaría que, no sé, una catástrofe, bueno, ya sabemos que han estado deseando, pues, que incluso al presidente Obrador, pues, cuelgue los tenis, ¿verdad? Ya más de una ocasión han inventado que está muy enfermo, que ya no puede más, y esto es totalmente falso, esto es muy alejado de la realidad, lo que pasa es que ellos ya no hayan cómo hacer cambiar la opinión pública, ellos tienen una muy, muy, muy mala fama, obviamente, resultado de sus gobiernos, resultado de su corrupción, los que son más o menos de mi edad, recuerdan todavía, pues, cuando no había otra opción en México, cuando era el partido tricolor, o el partido tricolor, así fueras tú que le quisieras un cambio, así fuera que la mayoría del país votara por otra opción, bueno, ellos terminaban, pues, haciendo el chanchullo, terminaban haciendo fraude, e imponían a quienes ellos querían, el gran cambio sucedió ahora en el 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador logró, obviamente, con un respaldo que no se había mostrado antes, con la gran mayoría de los mexicanos, logró llegar a la presidencia, y él lo advirtió desde su, bueno, desde antes de tomar la presidencia, desde antes de que se reconocieran los resultados, ya no vuelvan a ser fraude, porque la mayoría de la población realmente está muy molesta por todo este pasado de tanta corrupción, de tanto robo, de tanto cinismo de la clase política, y de no apoyar nunca al pueblo, y sobre todo, no voltear a ver a los más necesitados. Y miren ustedes que esto del Tren Maya, pues, no es cualquier cosa, ya escucho a algunos opositores que obviamente están diciendo, oye, pero pues es que no se terminó, oye, que todavía están algunas escaleras construyéndolas, fíjense, más o menos, para hacer una comparación, de que estamos hablando de 1500 kilómetros, y bueno, ya lo dijo en la mañanera, uno de los encargados de este proyecto, es como si saliéramos de Portugal y llegáramos hasta París, es decir, se atravesaría todo un país, se atravesaría toda España, y bueno, actualmente esto coloca a México como uno de los principales constructores en este tipo de proyectos. Y lo mencionó claramente Andrés Manuel López Obrador, pues es raro que la prensa mexicana, estamos hablando de la prensa tradicional, Reforma, El Universal, Televisa, no estén realmente exaltando y reconociendo lo que se está logrando, se están logrando hazañas a nivel mundial, México está siendo reconocido por los avances que está teniendo en infraestructura, en cada uno de los rubros que este país está resaltando, y bueno, esto no lo quieren ver, de hecho, salen con cualquier notita, pues, de variedades, de algún artista, cualquier, cualquier cosa para desviar la atención, y que la mayoría de la población, pues, siga un poquito desinteresada, que la mayoría de la población no vea realmente el gran cambio que se está realizando en nuestro país. No solamente es impresionante por el tamaño de la infraestructura, por todos los estados que atraviesa este Tren Maya, y que obviamente significa cambios importantes en la cuestión socioeconómica de esos pobladores, porque esto va a atraer mucho turismo, va a hacer que se muevan mejor y de manera más económica, tanto a las personas como todas las materias, y bueno, esto va a fomentar mucho el desarrollo de esta región del país, que históricamente había sido abandonada. A lo que voy es que no solamente estamos hablando de una obra grande, una obra grandota, sino realmente algo importante, algo grandioso que se va a quedar de aquí para adelante, es decir, no es que con el sexenio del presidente, bueno, se vaya y deje otra vez como borrón y cuenta nueva, sino que a partir de que se están dejando obras realmente que van a beneficiar tanto al desarrollo, yo lo repito, de las personas como de toda la trama social, estamos hablando de los aeropuertos, estamos hablando de las refinerías, estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando del Tren Transísmico, e incluso estamos hablando de que se está restaurando toda una red de trenes en el país. Es decir, los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador van a trascender a su gobierno. Bueno, obviamente sabemos que el gobierno de Morena va a continuar en el 2024, gracias a este buen trabajo que ha hecho el presidente, y bueno, no solamente va a iniciar con un gran apoyo, sino con el respaldo de lo ya construido. Es por eso que yo estoy muy contento y sé que muchos, muchos mexicanos así lo estamos, aunque los medios tradicionales pues no lo estén resaltando como deberían de hacer. Pues muchas gracias por el favor de su atención amigos, no olviden suscribirse y darle like a la oveja trasquilada. Hasta pronto.